Para conocer acerca del aprovechamiento de los recursos naturales, en este caso del aire, estudiantes de la carrera de Energía y Renovables de la Universidad Tecnológica de Nuevo Laredo visitaron el Parque Eólico Santa Catarina, ubicado en el municipio del mismo nombre en el estado de Nuevo León. En las instalaciones fueron atendidos por personal del Parque Eólico, que pertenece a la empresa General Motors, quienes les hablaron sobre el funcionamiento de los equipos y el aprovechamiento que se obtiene de este recurso natural, además de los procesos para lograr su transformación en energía que pueda ser utilizada. La UTA, interesada en que un mayor número de jóvenes ingrese a esta carrera, la promueve como una de las que cuenta con un mayor campo laboral en todas las actividades económicas de la región y de otras partes del país, por lo tanto, esta es una de las posibilidades para obtener un título profesional en esta área.